¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo se les están pasando el día de hoy? Espero que tengan un excelente día, como siempre se los deseo a todos ustedes y hoy vamos a hablar en breve de lo que sucede con las bocinas 4, 6, 8, 12, 16 ohms, hasta 2 ohms ¿Qué es lo que tengo que elegir para mi equipo de sonido junto con el amplificador? ¿Cómo voy a saber si voy a tener un buen sonido o voy a tener un mal sonido? Todo esto es un poco de matemáticas, pero es muy fácil de saber cuando una bocina realmente puede tener mayor potencia que un amplificador o el amplificador tiene más potencia que la bocina y bueno, se puede complicar todo Así que les voy a explicar en breve cómo funcionan los ohms en las bocinas y cuál es el mejor método para que pueda funcionar bien, tengas una buena calidad de sonido y que no falles en el intento, así que vamos para allá Cuando iniciemos en el mundo del sonido, mucha gente no se fija en los ohms o los watts que puede tener cada bocina Una las puede ver igual, solamente la diferencia es el tamaño, pero no tiene importancia el tamaño Entonces voy a estar explicando qué diferencia hay entre 2, 4, 6, 8, 12 ohms Miren, principalmente también tiene que ver mucho el amplificador Yo les doy este tip en resumen de lo que es los ohms en las bocinas Y les voy a explicar detalle, en este por ejemplo que es más grande Este es de una bocina Sony APM, lo tengo en muy buenas condiciones porque solamente lo quita del cajón y lo voy a volver a dejar en su lugar Pero miren, todas las bocinas sí o sí deben de tener su etiqueta o a veces están imprimidos, bueno, se puede decir que está impreso en láser o a veces viene impreso en tinta, pero siempre, siempre tienen una etiqueta En esta por ejemplo nos dice que es de 6 ohms, 110 watts máximo Pero no te dice si son RMS o watts en total Entonces para eso nos tenemos que meter más con el multímetro para saber realmente cuál es la potencia que puede recibir esta bocina Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo, yo quiero hacer funcionar esta bocina con un amplificador de más ohms Que mínimo me pide de requisito 8 ohms el amplificador Pero mi bocina es de 6 ohms ¿Qué va a suceder aquí? Aquí la diferencia es de que como nuestra bocina es de menor ohms El amplificador lo que va a hacer es trabajar muchísimo Más de lo normal vas a obtener una distorsión de sonido O sea, si llega a haber una distorsión de sonido Porque no está trabajando de la manera correcta Va a haber momentos en que subirle a un cierto nivel Se protege el amplificador ¿A qué se debe todo esto? Que no están preparados los amplificadores para este tipo de bobinado Entonces el bobinado para lo que no sepan Esto es lo que rodea abajo de la bocina Que es lo que hace que trabaje es el motor de una bocina Entonces el imán, el trabajo que hace el imán Simplemente es hacer el pues como retroceder O sea, cuando hay un... Vamos a hacer el ejemplo de que el imán es el tierra Todo esto que ven aquí es el tierra Y el positivo es el bobinado Obviamente está conectado a la bobina lo que es el positivo y el negativo Simplemente que no se puede ver aquí a simple vista Pero lo podemos ver desde la conexión de aquí Que van juntos a la bobina, al cono Y sí, realmente nos estamos pensando ¿Cómo puede ser posible que las bocinas dependan mucho de los ohms? Pero es algo muy importante que la gente lo deja pasar Solamente se enfocan en los watts O sea, no le dan importancia a los ohms Y los ohms es lo más presencial en una bocina y en un amplificador Para saber qué puedes meter y qué no Porque realmente de ahí nos estamos enfocando cuál recomiendo y cuál no Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia principal entre una bocina de 6 ohms a 8 ohms? Miren, yo por experiencia con equipos de audio Por lo que he hecho, por testear las bocinas con amplificadores diferentes Me he dado cuenta que entre más ohms tenga una bocina Va a trabajar muchísimo mejor En cuestiones de golpe o más volumen Es a lo que me refiero Porque, por ejemplo, en graves va a llegar a un punto en el que va a distorsionar más fácil Pero aquí la diferencia que más vas a notar entre una bocina y otra O sea, no importa esto por el tamaño porque no tengo otra bocina en mis manos Pero si fuera, vamos a comparar que son del mismo tamaño Pero una es de 6 ohms y otra es de 8 ohms ¿Cuál va a ser mejor en este caso? Miren, primero el amplificador tiene mucho que ver O sea, ya se los expliqué que el amplificador Si la bocina tiene menos ohms de lo que te recomienda el amplificador Posiblemente se pueda proteger el amplificador Se pueda sobrecalentar algún módulo que tenga el amplificador Y va a ser que tengas una distorsión de sonido A cambio, si la bocina es mayor en ohms que el amplificador Vas a tener una mejor calidad de sonido Tal vez no tengas tanto volumen como si tuvieras en más bajo los ohms Pero la diferencia va a ser de que vas a tener un sonido más limpio Aquí la diferencia que yo encontré desde mi punto de vista O sea, por experiencia de que, por ejemplo, yo conecto una bocina de 8 ohms Le subo bastante volumen y suena muchísimo más claro que una de 6 ohms ¿Por qué? Porque tiene más fuerza en la bobina Entonces es muchísimo más fuerte Puede soportar más volumen que una de 6 ohms Entonces cuando se ofrecen graves, agudos, medios Me he dado cuenta que en graves Uno de, por ejemplo, 4 ohms Te va a dar muchísimo más fácil los graves Pero el amplificador se puede proteger más Porque está enviando más potencia en lo debido Como si fuera la diferencia entre uno de 8 ohms Entonces, obviamente, hay beneficio Pero hay un, como que, un mini detalle ahí, ¿no? Entonces es muy importante saber qué tipo de bocina vayas a meter Y si a mí me preguntas Entonces, ¿cuál elegirías tú para las bocinas o los proyectos que vayas a hacer? Esto, pues, es que, miren Los proyectos portátiles normalmente se manejan a 4 ohms Porque no necesitan tanto volumen para que suenen bien Entonces esto es muy impresionante de los equipos de sonido portátil Se han dado cuenta, Harman Kardon, Denon, Onkyo, JBL Entre otras marcas que han hecho proyectos o bocinas muy pequeñas Pero que tienen una potencia muy considerable O sea, que realmente te sorprende el sonido Esto se ve que ya todas las bocinas las manejan a 4 ohms Y vas a tener un grave muy presencial Pero lo que pasa aquí Que nadie te lo dice Que cuando tú le subes a cualquier equipo de sonido que supera el volumen Se empieza a distorsionar Crean o no, aunque sea un equipo de 8 mil pesos Aunque sea un equipo muchísimo más caro Tiene un límite Entonces mucha gente Y más en JBL O sea, no... O sea, sí, JBL es la única marca Que he visto donde sus bocinas se llegan a distorsionar O se descomponen Realmente pues se quema la bobina Por la exigencia de potencia Que, pues bueno, la gente tiene la opción, ¿no? Y tienen el boost de bajos Pero yo no quiero hablar de eso Simplemente doy mi opinión Entonces, pues esto va dependiendo de cada uno Pero sí, yo recomendaría más para car audio Perdón, sí, para car audio 8 ohms Si son proyectos o bocinas portátiles 4 ohms Ya dependiendo de 2, 6, 12 ohms Van totalmente diferentes O sea, por ejemplo, 2 ohms Normalmente son subwoofers Que son de doble bobina O de una sola bobina Y van amplificadores muy grandes Porque realmente el bajeo es muchísimo O sea, realmente vas a ver que el bajo se mueve muy flexible O sea, son muy flexibles los bajos Pero están hechos para ciertos amplificadores Entonces aquí es la diferencia, ¿no? O sea, tal vez el de 2 ohms Te va a llegar a muchísimos graves A muy poca potencia O sea, realmente volumen se puede decir Y a cambio uno de 8 ohms Va a ser muchísimo más duro Va a ser rígido Pero pues va a sonar muchísimo mejor Entonces aquí la diferencia va a ser bastante O sea, realmente los ohms en una bocina Es muy complejo O sea, realmente hay que entenderlo muy bien Pero yo siempre he recomendado que sea de 4 ohms Para bocinas portátiles Y de 8 ohms para car audio O sea, bocinas para sonido de car No hay que confundir Que mucha gente me lo ha preguntado De que yo hago equipos de sonido Y me dicen que los amplificadores que he hecho Para proyectos de, no sé, bocinas portátiles Que funcionan para los carros Y no es así O sea, un subwoofer no te lo va a levantar Un amplificador o un módulo amplificador de 15 watts Se va a quemar muy fácil Entonces no lo hagan Si quieren meter audio de sonido para su carro Metan el audio de amplificadores Para específicamente los coches No, yo sé que es muy barato Los amplificadores para todas estas bocinas Pero en serio no lo confundan No hagan esa mensada De comprar los módulos Para que supuestamente puedas aportar Tus buffers de 8 pulgadas Con un amplificador pequeño Porque se va a quemar Por eso existen los amplificadores de carro Que son muchísimo más potenciales O sea, tienen ya lo que se ocupa Para que funcione perfectamente bien Un equipo de sonido en un carro Y a cambio las bocinas Los módulos pequeños para amplificadores Pues están hechos para teatros en casa Bocinas portátiles Bocinas pequeñas O sea, realmente ya es diferente ¿Sí? Pero bueno Espero poderte quitar de dudas Que hayas aprendido Cómo se manejan los ohms Que realmente independientemente de los watts Pues los ohms son lo más importante Entonces yo ya me despido el día de hoy Nos vemos hasta la próxima Y saluditos a todos